En 15 lugares de la ciudad que se van a preparar para hacer lo que se llaman los banderazos, o sea, el apoyo previo a la selección, para que el grito de todos los argentinos le llegue a los muchachos allá en Catar. Eso se va a organizar en 15 lugares para que sea organizado y que se pueda prever con tiempo, vamos a, como siempre, prever la logística, la seguridad, pero la idea es hacerlo de la manera más ordenada posible, con toda la emoción, con toda la fuerza, con toda la alegría que supone el apoyo que le queremos dar todos los argentinos a la selección para el partido del domingo. Y realmente, haciendo un poco un paralelismo de lo que es nuestro país, esa pasión, esa comunión, esa cosa de festejar el gol con el que tenés al lado, que muchas veces no sabés quién es, ni qué piensan, ni de dónde vienen, de que estamos todos juntos, estamos todos juntos atrás de una misma pasión. Y ojalá podamos lograr una actitud similar, una unión similar a la que se logra en el Mundial para nuestro país, para sacar la Argentina adelante. Ese es mi sueño, y ojalá podamos reeditar o mantener el espíritu de estos días del Mundial en el que estamos todos juntos para trabajar, así, todos juntos para sacar la Argentina adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!